Se siguen con las actividades programadas por la Semana de los Estudiantes. En el día de hoy, en el Complejo Polideportivo de nuestra ciudad, los secundarios de nuestro distrito estuvieron reunidos realizando distintas actividades recreativas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡El equipo rojo lo está dando todo! ¡Y la entrada donde está! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡A ver el equipo enorme! ¡Vámonos arriba! ¡La hinchada del equipo verde! ¿Dónde está? ¡Vámonos arriba! Y los demás son las malas de bella, desde caña conseguido por el limón de la banda Y el niño que no conoce con salinos, de la dulce para luego la canción más deseada Ir a bailar, ir a gozar, ir a cantar Y a bailar, ir a gozar, ir a cantar Y a bailar, ir a cantar Bueno, acá el jurado multicolor considera que hay un claro ganador Hay un claro ganador en este momento zumbero Y es el equipo rojo ¡Suscríbete! Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Interesante actividad que se está desarrollando en esta semana de los colegios secundarios Los derechos de los estudiantes Y una importante convocatoria de los colegios secundarios de nuestra ciudad Bueno, contanos Sebastián, de qué se trata la actividad que están haciendo hoy Bueno, hola Walter Lo que fue hoy es una convocatoria de los tres centros de estudiantes De Escuela Agropecuaria, Escuela Secundaria 1, Instituto José Manuel Estrada Con todos los estudiantes de los tres colegios Es una convocatoria además que está acompañada por obviamente las escuelas y el municipio Y que cuenta con principalmente actividades deportivas, juegos, baile, como vieron recién Y bueno, los chicos van a cantar Y vamos a disfrutar un momento de picnic también En conmemoración de la Semana de Estudiantes Importante esto que se está desarrollando Y toda la semana que ha sido con distintas actividades en los distintos colegios, en los distintos centros Sí, esta semana es una semana, justamente la Semana del Estudiante En el contexto de lo que es septiembre y el mes de la educación Principalmente además de esta actividad Lo que tenemos los tres colegios son las elecciones a los centros de estudiantes Y bueno, el lunes lo que fue el acto conmemorativo Por la noche de los lápices y el día de los derechos de estudiantes secundarios Sebastián, los chicos año a año, día a día, se están involucrando más ¿Esto de los centros de estudiantes ha sido bueno para las instituciones? Sí, bueno, justamente la escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires Prevé como uno de los ítems más importantes y de los principios a seguir El tema de la participación democrática de todos los actores institucionales Principalmente de los alumnos en lo que es la conducción de los colegios Y en ese sentido los centros de estudiantes han trabajado y trabajan mucho En lo que tiene que ver con eso justamente Cómo se convive, cómo se desarrolla una institución secundaria ¿Y los chicos se copan en este tipo de actividades? No solamente recreativas, sino también intelectuales Y también de formas para seguir adelante Sí, los chicos tienen mucha iniciativa y tienen muchas ganas de participar Lo que pasa es que los tiempos cambian, las épocas cambian Y uno como adulto tiene que ir adaptándose a esos momentos, ¿no? A esos momentos históricos que van modificándose Pero los chicos siempre tienen iniciativa Y sobre todo tienen mucho compromiso a la hora de participar Sebastián, gracias Gracias a ustedes Estamos con la directora de la Escuela Secundaria Agraria Yanina, actividades que se están desarrollando en esta semana Importantes porque el alumnado de los tres colegios secundarios Están juntos y conviven en distintas actividades Sí, la verdad que muy contentos los directivos de las tres secundarias Con la organización que han realizado los alumnos Que pertenecen a los centros de estudiantes de las escuelas Para poder brindar lo mejor para sus compañeros Para sus pares Y que también los adultos podamos disfrutar de este momento Acompañándolos desde nuestro lugar ¿Se involucran los chicos? ¿Están comprometidos con este tipo de situaciones? No solamente en lo recreativo, sino también en lo intelectual Sí, la verdad que nosotros estamos muy contentos hoy Sobre todo con esta participación Con lo que ellos han logrado organizar Y con lo que hemos visto de desarrollo durante el transcurso de la semana También con distintas actividades que han propuesto Cada uno de los centros en sus instituciones ¿Elecciones también para los centros? Sí, las elecciones también Cada centro tiene su fecha Por resolución Se pueden realizar hasta el día 30 de septiembre En el caso de la escuela agropecuaria Las elecciones son el día 27 Y con respecto a eso de los centros De las elecciones que se hacen ¿Los chicos se involucran? ¿Se comprometen? ¿Y aparte proyectan? La verdad que sí Es muy lindo verlos trabajar En pos de sus compañeros Y de la institución De las mejoras que ellos necesitan En cada una de las instituciones Gracias Yanira Muchas gracias Marialela Con una actividad importantísima Que ha sido toda la semana Con los centros de estudiantes De las tres instituciones secundarias de Pelerini Así es Comenzamos este lunes Conmemorando el día de los derechos de los estudiantes Con el acto centralizado En la escuela secundaria número 1 Y medio como que ya cerrando Tenemos más actividades programadas Jueves y viernes En las instituciones Pero este gran encuentro De las escuelas secundarias A nivel distrital Los chicos se involucran cada vez más Ustedes como autoridades de las escuelas Están viendo que los centros de estudiantes Buscan la forma de que se vayan solucionando cada vez más cosas Sí, la verdad que sí Que los chicos se prenden Y bueno, tienen bien claro Cuál es el objetivo de los centros de estudiantes Así que está buenísimo Y uno también trabaja para eso No solamente se prenden en las actividades recreativas Sino también en las intelectuales Sí, totalmente Trabajan muy duro La verdad Bueno, una semana intensa seguramente Pero que va a dar sus frutos Esperemos que sí Esperemos que sí Hemos trabajado para ellos Así que esperemos que lo hayan disfrutado Que lo estén disfrutando Marianela, ¿cuándo son las elecciones Del centro de estudiantes de tu institución? El día viernes 20 Van a estar realizando las elecciones Muchas gracias Bueno, gracias a vos Mira si tú no me dejes caer en la trampa Y a tu sombra contra la pared ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Padre, ¿dónde vienes a buscar? Mi venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer en la trampa Sé que ya que todo se ha dicho Que mi andar ya no es igual Que mis penas son tu condena Y que mis ojos son la frialdad Sé que has dado justo en mi pecho Munición a voluntad Déjame salir de este encierro Déjame salir de este encierro No soy tu chica Ni tu verdad Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer Está transmitiendo Canal 10 Ciudad de Pellegrini